Y nuestro árbol de chanclas, la anthorium. La pequeña anthorium está en flor. Tiene múltiples flores. Mira, tiene uno que está listo a abrirse allá. Tengo otra pequeñita aquí que está abierta. Qué bonito. Y nuestra anthorium. En la familia Aracea. Nuestro aspargo cetaceo está en flor. Ahora puede ver. Mira, tiene muchos pequeñitos flores. Muchos, muchos pequeñitos flores. Mira aquí. Muchas flores. El aspargo cetaceo está en la familia Aspargacea. Nuestro aspargo cetaceo está en la familia Aspargacea. Está en semilla. Puede ver todas las semillas. Mira, muchas semillas. Muchos, muchas semillas. Las aspargas cetaceas. Que anteriormente fue, se llamó aspargas plumosos. Ahora aspargas cetaceas. Las brugmansias, que anteriormente se llamó florapundia. Son en flor. Son en flor. Mira cómo bonitos son. Mira. Qué bonitos son en flor. Son muchos. Son mis rosas. Puede ver, son más allá. Y brugmansia. Muy, muy bonito. Huele bien, pero poco tóxico. Sí, huele muy fuerte, muy bien. Pero muy, muy tóxico. Florapundia. Brugmansias. Nuestra caizalpinia pulquerima. Que algunas personas dicen que es un tabachín. Tabachín, pero no es el tabachín tradicional. Él tiene, como puedes ver aquí, él tiene espinas. Sí, un poco diferente. Él está en flor. Y mira cómo bonitos son sus flores. Poco como un tabachín. Pero los tabachines no tienen amarillo en sus flores. Mira cómo bonito está. Él está en flor. Caizalpinia pulquerima. En la familia favasea. La cascabela cevetilla está en flor. Tiene bonitas flores. Y él va a formar semillas. Tiene otras flores listas a abrirse aquí. Y él va a formar semillas. Y las semillas se usan en maracas. Para producir el sonido. Sonido. Nuestra cascabela cevetilla, que se llama también el codo de fraile, está en semilla. Él está en la familia apocenácea. Y aquí podemos ver allá. Son semillas allá. Mira. Son semillas. Podemos ir abajo un poco. ¿Dónde son? Ah, allá. Y podemos ver semillas. Y son más aquí. Sí. Semillas. Son más aquí. Muchos semillas. Hay más aquí. Muchos, muchos semillas. Entonces, la cascabela te vetía. Nuestro cestrum nocturno en la familia Solana Sea está en semilla ahora. Puedes ver. Tiene semillas aquí. Las pequeñas bolas. Tiene más. ¿Dónde es? Muchos. Actualmente, mira. Muchos más aquí. Muchos más aquí. Muchos, muchos semillas. Pues, en la cestrum nocturna, huele de noche. Y los chiles cayenne son en flor. Tienen muchos, muchos flores. Son pequeñas las flores. Muy, muy pequeñas. Muy pequeñas las flores. Pero, mira. Son chiles cayenne aquí. Son muy picantes. Muy, muy picantes. Sí. Chile cayenne. Nuestra Duranta Erecta está en flor ahora. Él está lleno, lleno, lleno de flores. Mira, todos los flores. Muchos, muchos flores a todos los lugares. Tiene flores. Mira, flores a todo. Y más, tiene semillas. Y puede ver aquí. Él está formando a sus semillas. Y mira, más semillas aquí. Más semillas aquí. So, él está en flor y él está en semilla. La Duranta Erecta. La Duranta Erecta en la familia Verbenacea. Muy bonito. Nuestros yucaríes amazónicas están en flor ahora. Muy bonitas sus flores. Mira sus flores. Como bonitas son. Son más allá. Yucaríes amazónicas en la familia Amaralidacea. Nuestra corona de Cristo roja está en flor ahora. Él tiene pequeñas hojas. Y gran picos. La corona de Cristo. Ahora quiero mostrarte que nuestro higo aquí. Está en semilla. Mira, tiene fruta. Es un higo. Poco duro. Entonces dale dos o tres días más. Y sería imposible a comerle. Son buenos los higos. Sí. Es una ficus. Es una ficus carica. Ficus carica. En la familia Morasea. Nuestra ficus la rata. Lirata. Está en semilla. Mira. Tiene fruta. No es comestible. Muy duro. Pero es su semilla. Y ni una vez lo vi su flor. Todo el tiempo tienen semillas. Pero tengo no idea cuándo o dónde tiene sus flores. Pero es su semilla. Ficus lirata. En la familia Morasea. Nuestra geliconia Golden Torch. Que es en híbrido. En cultivar. Está en flor. Y puede ver. Es muy, muy bonito su flor. Mira su flor. Tiene otro aquí. Está en flor. Sí. Geliconia Golden Torch. Que es en híbrido. En la familia Geliconia Acia. Y nuestra hibiscus con una flor de café rosa y marrón. Está en flor. Mira cómo bonito está. Es grande también. Mira. Es muy grande. En hibiscus en la familia Malvasea. Una otra de nuestros hibiscus son en flor. Está muy, muy, muy bonito. Mira esta flor. Está muy, muy bonita. Es rosa. Y diferentes intensidades de rosa. Y otra aquí. Otra aquí. Qué bonito. Sí. En hibiscus en la familia Malvasea. Nuestras hipomeas, batatas, son en flor. Esta es la variedad camuflaje. Y puede ver por qué. Y son en flor. Mira, tiene muchas flores. Otra aquí. Está. Y otra allá. Y son en flor. En la familia con vulvulacea. Nuestra lantana, cámara, en la familia de Arbenacea está en flor. Y es muy interesante a sus flores porque ellos cambian color. Ellos salen en rosa, pero después de poco tiempo, ellos cambian con amarillo también. Es muy interesante. Es muy interesante. Dicen los conocidos que se cambia color cuando los bichos los fertilizan. Y cuando los polenan, ellos cambian color a mostrar a los bichos quién necesita atención para polenizar y quién están polenizados. Muy interesante. Muy interesante. Nuestra meleluca citrina está en flor ahora. Y puede ver. Es muy bonita su flor. Muy, muy bonita. Anteriormente se llamó calistemon citrinus, pero decidieron los expertos a cambiar el nombre a meleluca citrina en la familia mirtasia. En la familia mirtasia, nuestra mirtasia, nuestra melia, azedrac, está en flor. Y podemos ver cómo se forman sus flores. Son arriba del árbol y son muchos, muchos flores amarillos. ¿Puedes ver? Muy bonito. Muchas flores, arriba del agua, en nuestra Melia Azedrach, en la familia Meliacea, que estaba en flor, poco de tiempo atrás, ahora esta en semillas, miren las semillas, muchas semillas, miren, el esta en semillas, la Melia Azedrach, nuestra mimosa pudica, esta en flor, puede ver, si es mimosa, y tocale y cera, si esta en flor, si bonito la flor, si la mimosa pudica, mimosa pudica, y en la familia Fabacea. La Mirabilis Jalapa esta en flor como normal, tiene muchos flores, todo el tiempo. Esta planta, la gente dice, es una plaga, porque si tiene uno, vas a hacer millones en todas tus macetas, ellos replican muy rápido, y puede ser una plaga, entonces si vas a hacerle, son bonitos, a mi me gusta, pero es necesario controlarle. La Polyanthys tuberosa esta en flor ahora, tambien se llama la Barra de San Jose, huele muy fuerte, muy bonito, en la familia Amarilidacea. Nuestra Pentas, Lanceolata, en la familia Rubiacea, esta en flor ahora, puede ver, tiene los pequeños flores blancos. Más allá. Nuestra Pentas, Lanceolata, la rosa, esta en flor ahora, en la familia Rubiacea, y como bonito, esta, y tiene muchos flores. Nuestra Petrea Volubilis, ahora esta en flor, tiene flores muy bonitos, colgantes, mira, son grandes, colgantes, no tiene olor que puedo ver, pero mira, tiene muchos flores, y la textura de sus hojas es como papel de lija. Es como papel de lija. En la familia Verbenacea, Petrea Volubilis. Nuestra Petrea Volubilis, en la familia Verbenacea, poco de tiempo atrás nos da muy bonitos flores, y ahora podemos ver sus semillas. Mira cómo sirven sus semillas aquí, mira, es como la flor se seca un poco, y después se seca al punto que va a tombarse, pero puede ver que tiene una semilla, y cuando se tomba, se puede volar en otro lugar. Mira, muchas semillas, la manera que se forma, mira, puedes ver, donde fue la flor, ahora las flores son como ales que pueden volar. La Petrea Volubilis, en la familia Verbenacea. Nuestra Polianthes tuberosa, en la familia Amarilidacea, está en flor, mira sus flores, muy bonita, y huele muy fuerte, y muy bonito. Se llama a veces la Barra de San José, pero él está en flor, ahora. Nuestra Resinas Comunis, en la familia Euphorbeacea, está en semilla. Esta planta, esta planta, a veces se llama la Fascia Japónica Falsa, porque parece mucho como una Fascia Japónica, y actualmente se vendió a mí como una Fascia Japónica. Pero no está, es en Resinas Comunis, y él está en semilla, puede ver las semillas. Nuestra Zumbergia Alata, en la familia Acantacea, que se llama a veces Ojo de Canario, está en flor, tiene muchas flores, y también está en semilla, también está en semilla. Podemos mostrarte, una semilla, donde está, tiene muchas flores, parece que suena aquí. Mira aquí, y podemos verla ahí, y puedes ver, y adentro de esta, está la semilla. A ver si podemos abrirla. Es una semilla adentro. Es como una fruta, y después la semilla adentro. La Fascia Japónica. Es como una fruta, la Fascia Japónica. Es como una fruta, la fruta, la Fascia Japónica.